¿Qué pasa, Iván? ¡Ay, madre mía, qué portazo! Eso digo yo. ¿Qué estás? Bueno, de aquella manera. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento mucho, me has equivocado. No, te lo digo en serio. Una, que me he puesto a llorar y no hemos podido terminar el ejercicio. Pero te lo juro que no sigo queriendo. Y encima te he hablado fatal. Lo siento mucho, es que me he puesto a vomitar. Ya, ya, no, a ver, que somos humanos, no pasa nada. Lo siento. ¿Lo que es? Es el origen, es decir, ¿de dónde nace esta...? Me crea muchísima inseguridad esta canción. ¿Esta canción? Muchísima. ¿Por qué? Porque me veo y no me gusta. O sea, me gustaría saber de dónde viene. Es todo el alien que te ha salido esta mañana para saber si podemos atajarlo de alguna manera, ¿sabes? Me veo y no me gusto. Te ves y no te gustas. Físicamente, vocalmente, ¿cómo? Mis movimientos los veo y digo, no son bonitos. Y me crean mucha inseguridad. Entonces, no puedo poner cara de... Pero no son bonitos para ti. Sí, claro. Me crean un montón de inseguridad. A mí. Es que no me oye pasado nunca. Es que, bueno, es igual. No vamos a tal... Estás enfadado. No, enfadado no. Estaba dolido porque... Pero dolido tampoco. Pero, joder, tía, pues porque todos, o sea... Intentamos... Bueno, intentamos no. Estamos a favor. Somos vuestros aliados. O sea... Ya lo sé, ya lo sé. Si yo... Entonces, a mí me duele verte que te enrocas. ¿Sabes? Que te enrocas y que de repente petas como esta mañana. Joder, porque me gustaría muchísimo ayudar. O sea, yo soy el profe de interpretación, no la Virgen de Lourdes. Entonces, yo no puedo meterme en vuestra piel y gestionar las cosas de una manera y tal. Es un aprendizaje que tenéis que hacer vosotros. Y sois adultos. Claro. Y tenéis que aprender también. Forma parte de la vida. Acoger el toro por los cuernos y decir... No me gustan mis movimientos delante del espejo, por ejemplo. Vale, pues voy a echarle horas a ver cómo puedo mejorar esto. Cuando hago así, no me mola, ¿no? Pues, ¿cómo lo puedo hacer para gustarme? Por ejemplo, atajar las cosas. Yo ya venía de la clase de mamen que me puso a llorar. Mira, también. Claro, pero... Y oye, esa cosa que tienes ahí... Ya, pero ¿de dónde viene esto? Con inseguridad, con miedo de... De mirar a mis compañeros y decir... ¿Yo aquí qué hago con esta gente? ¿Cómo que qué haces? De llegar a pensar eso en un momento, ¿sabes? De decir... ¿Qué pinto aquí yo con esta gente? ¿Pero por qué? Pues porque te vienes abajo... Pero se mantan... Pintas lo que pintan todos ellos. Exactamente lo mismo. Sí, lo sé. Sí, va a ser muy guay. Va a ser un numerazo. Pero... Saturación mental a muerte. Estábamos haciendo un ejercicio uno por uno. Llego yo. No me sale. No me sale. Me sale a la tercera. Y digo... ¿Yo aquí qué soy? ¿La peor de todas? Pues te lo piensas y te lo crees. Y dices yo aquí con gente buena... Entonces, ¿qué nos has estado vendiendo hasta ahora? Claro que sí, venga, tal, tal... No, tía. Tú eres eso. Sí, lo sé. Haz bandera de eso, tía. Si eres la primera en creértelo. Ya, ya. Si yo me lo creo. Que tenemos momentos de flaqueza. Todos. Claro. Por supuesto. Y vengo de una semana que estoy durmiendo mal. Que me está bajando la regla. Ah. Que afectan. Pues sí. Que... Pues sí. Y es una canción que me crea inseguridad desde el minuto uno. Y yo he entrado en un bucle. Que ya es yo. Ya. Es que es esto. O sea... Solo... O sea... Te lo juro. O sea... Para mí este periodo vivo para vosotros. O sea... Lo sabéis. Que sí, lo sé. Dentro y fuera. Y de repente ha sido como... Coño, tío. ¿De esto de dónde viene? Y lo siento mucho. Porque... Porque no, tío. ¿Por qué no? Mi padre estaba enfadadísimo conmigo. No lo sé. Pero da igual. Es que es igual, Samantha. O sea, es igual. Es que es igual. Estas cosas pasan. Ya está. Fuera. Miau. Hay un punto de esta canción que es de mega modelaza. Del caminar. Del cómo camina. Sí, me ha dicho lo mismo un ángel de Victoria's Secret. ¿Eh? Un ángel de estos de Victoria's Secret. Sí, exacto. Me ha dicho... Hay un punto de esta cosa. De... Y ese andar y esa cosa. ¿En el estribillo? Cuando ando. ¿Cómo? Dices en el estribillo. Sí, sí, sí. Cuando caminas. O sea, que en el caminar haya un poco todo el rato de eso impregnado. ¿Sabes? Que esté ahí todo... Todo el rato. Porque eso te hace poderosa, tía. Te hace... Y de repente te estiliza. Y de repente se te ve segura. Lo disfrutas. Es como... Ahí. Hemos... Más construido todo. Vamos a poner intenciones. 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 Cosas a las que te puedas coger. Y que te den seguridad a la hora de hacerlo. Esto es guay. Ahí está. Fufo. ¿Ves aquí cuando te das en el culo? Que la mano es como que va para aquí. No, no, tía. Date en el culo. Ellos me daban y Laura me dijo, tía, te das muy fuerte. No, pero no hace falta que te... No me da tan fuerte, pasa que suena, porque mi culo es suena. Mira. La. Free German love. What he's looking for, one more, one more. Pero igual no es tanto el esto, sino un... ¿Cómo lo haces eso? Sí, pero, o sea, trata bien tu culo. Trata bien tu propio culo. O sea, es un cachet... Relajado. Sí, es como... A ver, que me vea. Es como... Freedom of love. What he's looking for, one more. Yo no sé si tienes que dar a... No, pero hazme esto como súper sutil. Y me doy unas palmadicas. Freedom of love. Vale, pero ordena, ¿ves? Se te va la mano para allá adelante. ¡Uey! No me digas que hago eso. Se te va, la primera mano se te va. Entonces. ¿Qué dios? Ordena. Primero mira y luego mano. Es que claro, la primera no hay, no hay. Yo hago esto. Sí, se te va. Freedom of love. Bam. Bam. A ver, a ver, que he tenido que hacer... Freedom of love. No, no. Freedom of love. What he's looking for, one more and more. One more and more. Esto guay. My love is gonna more, eight, this girl is from beliefs. Ba, 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 guay. Bien. My love is gonna say, this girl is from beliefs. My love is gonna more, eight, this girl is from beliefs. One more and more. People just want more and more, three, come along. What he's looking for, one more and more. People just want more and more, three, come along. Caricia, caricia, eso es. Bien. What he's looking for, what he's looking for. Ahí, disfrute, sonrisa. Sonrisa ganadora. Man and since it's purified, preach from desire. ¡Esto! ¡Boom! ¡Modelo, modelo, modelo, modelo! ¡Modelo, modelo, modelo! ¡Bien! ¿Queréis esto? Ganadlo, joder. ¡Actitud! 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 ¡Eso! Bueno, hay cosas que están mucho mejor. Tengo un plato. Hija, no es fácil, pero mucho mejor. Cosa, del principio, del culo, tu culo tiene mucha presencia en este número, ¿vale? Entonces, preséntanos bien, tu fabuloso culo. O sea, en este principio... Ya, con intención. Claro, porque primero lo que vemos es... Es lo que me ha dicho Vicky, sí. Exacto. Toda la intención en tu culo y luego ya te giras tú. Yo es que no lo veo, entonces. En plan... Tienes conciencia de tu culo. ¡Cántame! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Así? Mejor. Es que... Es tener conciencia de tu culo. Es... ¿Estáis viendo mi culo? ¿Estáis viendo mi culo? Sí. ¿Veis esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo hace! ¿Ah, qué sí? ¿Es...? A ver... ¿Es esto lo que queréis ver? Y es un darle importancia a tu culo. Tu culo es súper importante. Exacto. ¡Mal...! Ah, no. ¿Sabes? Vale, vale. Y tengo plumas. Ahí tienes plumas. Plumas en el culo. Es como... ¡Mirad esto! ¿Sabes? Como flash. Y ahora... ¡Uf! Ahora soy un pavo real. ¡Claro! ¡Claro, tía! ¿Vale? Y cuando giras... A ver cómo giras. O sea... Tu culo. Presento mi culo. Primero. Empiezo la canción presentando mi culo. Vale. Exacto. Entonces, en este giro, que hay cierta cosa que te desestabiliza, es como... Primero vas y... Flash. Es... Va la mirada primero y luego va el cuerpo. Con la mirada va la intención. A ver. No. No es un bloque. Primero mirada. ¡Esto mejor! ¡Esto mejor! O sea, ¿quién manda? Pues eso. Esa pluma. Sí, sí, sí. Sí. Sonrisa, intenciones... Mañana estás en plato, ¿no? Mirada, sí. Como siempre. ¿Vale? Pues ahí... No te voy a soltar, amiga. Por supuesto que no. Y intención, o sea, todo son intenciones, aunque sean pequeñas, pero están cargadas de algo. ¿Sabes? No todo es... Pluma y látigo. Escóta'm. ¿Qué? Demá, tú dísmeu todo. Yo siempre te lo digo todo. Que no el sápia mal. No, no, no. Vale, vale. Tengo lo que decir. Si sabe mal, es vuestra cosa, gestionarlo. Fins demá, ¿eh? Adéu.